Música 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 Poniendo, aquí va a quedar chingón Mi tributo a mi mismo A huevo wey Ja me ven ¿Cómo están? No los habían notado Soy su dios el escorpión dorado Pues todavia no consigo roomie He puesto anuncios por todas partes Lo malo es que no han sido las cosas como yo pensaba cabrón Porque... ehhh... pues llegan weyes muy nefastos Nada mas seria el colmo Que llegaran dos personas o hasta tres wey Hola policías como estan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Son Scorpión! No pinches mames, los Teletubbies ¿Qué hacen los Teletubbies? ¿Qué te pasa? ¿Son los Polinesios? ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué tranza! ¿Qué ha pasado pinche cuñado? ¿Cómo estás? ¡Está orgullado! ¡Saluda! Bueno, qué bonita pared tienes aquí ¡Guau! El escorpión dorado, eh Oye, se me ocurren un buen de ideas para hacer aquí Qué espacio tan desaprovechado Mira, esta pared la podemos cambiar y transformar En tres sets diferentes Y después por acá podemos armar otro set Sí, no, ya vi todo lo que vamos a hacer aquí O sea, vienen a mi casa y no me saludan O sea, qué pedo con los dedos Sí ¿Ustedes son los que respondieron por el letrero ese de Se Busca Rumi? Sí, pues nosotros venimos a hacer un reto Y dijimos, pues ahí en ese anuncio Este anuncio se ve bueno para hacer un reto Y aquí estamos ¿Ustedes quiénes son? El camarógrafo El camarógrafo El camarógrafo El camarógrafo, sí Ah, ya, ¿y tú trabajas con escorpión? Sí, de vez en cuando Ah, ya, ¿y cómo se conocen? Me pidió así por Facebook Bueno, oye, ¿no tienes como un video de 50 cosas de los que trabajan con escorpión? No, 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 no ¿Un Drew My Life? No ¿Un Story Time? No, 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 tampoco De hecho soy abogado Ah, ah, ¿y cómo te voy a conocer? Ah, es que así nos conocemos ahora los youtubers A veces cuando nada más es un roomie Apenas y lo aguanto Ahora imagínense tres Esto ya parece pinche departamento de youtubers de la condesa No estoy de acuerdo, por favor, este Mira, ya están cámaras Hola, ¿cómo están? Estas cámaras no son para ustedes, son para mí Yo soy el famoso Soy el dios del escorpión dorado Y esto es para un documental súper cabrón que estoy haciendo Si no les importa Que los graben las 24 horas Los 365 días del año Cagando, bañándose y haciendo todas las intimidades que ustedes hacen Se pueden quemar Sí, pues estamos súper acostumbrados Nos hubieras dicho desde antes, se hubiera venido más preparado Oye, ¿espois nos pueden pasar el material? Sí Ok, vamos Piches mames A ver, ¿qué estás...? ¿Por qué estás agarrando mis objetos de colección? Ah, ¿esto es de colección? Sí, son objetos de colección Ay, sí, pero... ¡Ay, Dios mío! No es un cogen No es un cogen Es un material de... Mira, te voy a encasquear los dedos ¿Ves? Es un arma de destrucción masiva Fue un juguete, no pinches mames Y no pasó nada Sí, es aquí Pues no, porque no chasqueas bien Porque parece que tienes artritis A ver, chasquéalo tú Ahorita No, lo está haciendo mi cuñado No puedo ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? Quería saber si era de Mattel Como nuestros nuevos juguetes No sé si ya los vieron Fictionary y uno Ahí traemos uno, ¿eh? Para ti Ah, traemos uno para ti ¿Tienes juguetes? Sí, claro Teníamos juegos de mesa ¿Qué piche nomás? Supongo que es la Wicca, ¿no? No Es Fictionary y uno ¡Órale! Grandes juegos Innovando en los juegos Ah, pero sí tienen mochilas, ¿no? Mochilas Álbum de estampas Libro Libro, wow Qué chingos, sí Muy populares en las telesecundarias, ¿no? Cualquier problema Si llega alguien Ustedes tienen Tú eres la cargada de defender las cosas Muy bien Oh my god ¿Qué pasó? Si te portas mal, te doy uno A ver, enamorada Ok, muy bien Estoy lista para Defender la casa Defender la casa Espérame Espérame Acá es el cuarto Es uno de los cuartos principales Pues para que se vayan familiarizando con los espacios, ¿no? Oh, está bueno este, ¿eh? Sí, está justo, pero esto es mío, prácticamente ahí están mis hectáreas ¿Cuántas montañas tiene? Es un chico ¿Y la cama? ¿Qué cama? Sí ¿Dónde vamos a dormir? O sea, hay un sillón Hay un sillón Yo toco el sillón No, yo toco el sillón No, ¿por qué? Tú siempre quieres escoger primero, Karen Pues sí, claro Obvio Bueno, son dos Ay, no, ¿y yo qué? Ay, no, somos tres Ay, déjenme dormir, te gusta decir No, no, no Pero super incómodo, vamos a dormir No, me importa Sí, 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 además estamos en el reto de donde cabe uno, cabe en tres Ay, sí Pero, pero, ¿qué? Pero, ¿y luego, yo a dónde? Pues tú también Tú también Pero no es el reto de cuatro, es de tres Es de tres Tú no Bueno, pues seguimos en el reto de donde cabe uno, cabe en tres y como podemos ver Pues medio cabemos Póngale en los comentarios si ustedes han dormido incómodo con alguno de sus hermanos Oye, ¿qué? ¿por qué le están hablando a mis cámaras? Estas cámaras son para un documental de arte que voy a presentar en alguno de mis mejores festivales del planeta Pero no para que empiecen a hacer sus pinche retos tontos, güey, hablándole a mis cámaras Comenta si alguna vez has tenido algún aguafiestas que se entrometa en tus videos ¿Por qué tienes que decir todo en buena ondita? Todo así todo lindo con ponis y algodón y azúcar y todas esas chingaderas Oigan, comenten aquí abajo y también dale like a este video si alguna vez alguien ha criticado su buena ondita y además se nota su frustración Ay, me encanta que hagan este tipo de entrevistas De hecho pueden encontrar algo muy parecido en uno de nuestros 125 canales que tenemos Porque ya saben que nosotros amamos a toda nuestra familia, polinesia Estoy hasta la madre, cabrón Todo con su pinche tonito de... Ay, hola, todo es buena onda, todo es rosita, todo es morado, todo es gris, todo es bonito y... ¡No mames, ya! No pensé que fuera tan complicado Si tan solo tuviera alguien que haya salido en alguna película de Lego ¡Ah! ¡Rafa! ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Ven tantito! A ver, ¿qué pasó? Es que no encuentro aquí cuál pieza podría ser para que... Oigan, no se pasen, casi se me sale una barbaridad ¿Saben cuántos patrocinadores hubiéramos perdido? Un ch... Y así es como se prepara un taquito con sal Espero que les haya gustado la receta del día de hoy Ya saben que soy un escorpión dorado y que me pueden seguir en todas mis redes sociales Para tener más recetas súper mega complicadas como la que acabamos de hacer Pero que con la ayuda del peluche de la estuche, ustedes lo pueden hacer desde casita ¡Oye! ¡Pasen! ¿Por qué estás hablando así? Como propio... ¿No haces groserías? ¡Oye, ya no haces groserías! ¡Uy! 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 A ver, yo no tengo la culpa de que las políticas hayan cambiado Desde los incidentes del verano Todo ha sido una revolución Ya no se puede decir groserías Sí, o sea, mi vida cambió desde ese verano No volvió a ser la misma ¿Te acuerdas cuando era antes? Sí, eh... Me acuerdo que antes, por ejemplo, había video respuestas ¿Se acuerdan? Que le podía aumentar la madre directamente a las personas Más rápido ¡Claro! Eso no nos tocó Ya no les tocó, ¿no? Había estrellas Había estrellas Había estrellas en lugar de likes Y dislikes Y hasta había videos más populares del día, del mes, de la semana y del año ¡Ay, güey! Sí es cierto ¿Qué tiempos aquellos? ¡Ay! Ahí está su hermano Nosotros cocinamos ¿Cómo están? Nosotros cocinamos Sí, sí, sí Tenemos un canal de cocina ¿Tenemos un canal de cocina? Podemos salir en tu canal de 700 millones de suscriptores Vamos a hacer un canal Espérdense Bueno ¿Ya estamos grabando? Estamos grabando Estamos grabando Este, ok ¿Qué tal, señora, señor bonito? ¿Cómo están? Soy el Esculpión Dorado Hoy tengo de invitados ¡A los Polinesios! Vamos a preparar una bonita receta de cocina para todos ustedes ¿De qué se trata, Polinomios? De una pizza 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 casera con papas ¿Y dónde está la pizza? Ahorita vamos a preparar algo rapidísimo En un minuto tenemos la comida aquí, en un minuto ¿Pero qué? ¿Qué quieren? ¿Italiana o japonesa? No puede ser, digo, ustedes se sienten muy chigones a ver una fusión italiana-japonesa A ver, sí, 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 seguro Ese de ahí me gusta ¿Están buscando la receta? Ahí está Algo mejor ¿Cómo que algo mejor? En cinco minutos de taiki Uy, ya nada de que lo preparas, que no sé qué Doce segundos después ¿Qué hacía yo? ¡Uy! ¡Rápido! 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 ¡Pasaron cinco minutos! ¡Pasaron cinco minutos! ¡Pues sí! ¡Un minuto! Y en lo que subes, porque tú vives en una torre muy grande Listo Ahí está Ya llegó la comida Ya llegó la comida Perdón, ya preparamos la comida Pues vamos a comer, ¿no? ¿No? Un videoblog de cocina Y ellos Las echan a perder ¿Pidiendo por teléfono? Yo no sé por qué se ofende lo escorpión Para empezar, sus recetas están todas feas, todas chafas Y además ya existe la tecnología Deberías de utilizarla para pedir comida ¿Esto qué es? ¿Si este es de tu canal, El Oficial? Sí A ver, Karen, Karen Tengo una duda ¿Es cierto que conociste al papá? Uy, sí, en Italia Uy, qué curioso, ¿no? Un día conoces al papá y luego conoces al hijo del papá ¿Quién? Pues yo, el papacito Qué gracioso eres, ¿eh? Mucho ¿Sabías? ¿Ya te habías dado cuenta? Sí Oye, qué bonito ¿Es tu cabello? Sí O sea, como que el carisma importa O sea, la personalidad de un hombre es importante O sea, no tiene que estar tan guapo para que... Te estoy peinando Ah, gracias Para que te veas más guapo La verdad que últimamente lo... Chicos, no son tan, no sé, como caballerosos Y pues el escorpión como es de otra era Creo que sí, puede ser un buen partido Oigan, ustedes saben que siempre he estado de acuerdo En que el escorpión le tire la onda a mis hermanas De hecho, yo siempre les digo Oigan, háganme caso Y ahora que le están tirando la onda Él se asusta ¿Qué pasó, escorpión? Que no había visto bien tus brazos Esto es como fuertito, ¿no? Sí Como así Como así Como gordito, fuertito, ¿no? Como chonchi Por lo general, cuando se trata de las polinesias Yo soy el que estoy ahí como... Como viendo como por dónde Y ellas así como que... Hacen como que no quieren Pero bien que se les antoja Y ahorita han tomado la iniciativa Y no sé cómo responder al respecto Bueno, bueno, ya, ya Ay, a mí el peluchito en el estuche ¿Qué te escondes, eh? A ver, a ver aquí Siempre andas así, descubierto Y hoy te tapas, eh Súper, hermano Ay, no pasa nada Ni no importa No que era muy buena ondita aquí Peluche en el estuche Y que no sé qué Ahora sí que nosotras estamos Súper buena onda Ay, ahora sí te da miedo, ¿no? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Es un micrófono, Lesslie Tranquila, Karen Bueno, está bien ¿No quieren traer más comida? No, 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 no está bien Tú ve, tú ve No, yo estoy aquí quitando Tú ve, tú ve ¿Puedes pasar un muñeco, por favor? Lo que tú quieras ¿Cuál quieres? El negro así Este A mí es como tú Ahí está Ay, qué grande muñeco tienes, eh? ¿Qué? Primero, nos estás Insiste y insiste Que estemos contigo Que te hagamos caso Que no sé qué Y ahora que te hacemos caso Te da miedito, ¿verdad? No, muy peluche en el estuche, ¿o qué? Para eso me gustabas Ya no Es como muy rojito Sí, pero voy al jacuzzi Sí No, 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 no Ya, déjame ir al jacuzzi Llega al jacuzzi Llega al jacuzzi, quiere bañar Me estoy sintiendo sucio A ver, a ver, ya A ver, Scorpio Lo que mis hermanas y yo te queremos decir Es que Te queremos invitar a uno de nuestros videos Ay, sí, también Ok, este, vamos Quieres contestar lo primero que te venga a la mente, ¿listo? Ok ¿Qué signo eres? Interrogación ¿Tu comida favorita? La gratis ¿Eres virgen? Pues no, depende, a veces soy el pastor ¿Tienes novia? No ¿Quieres una? Eh, la verdad ahorita quiero enfocarme a mis estudios ¿Tus estudios? Sí, estudio macramé los sábados Oye, pero ¿te gustan las mujeres? Mucho Oye, ¿y qué te gusta más, no sé, el cabello morado o el rosa? Eh, depende de la estación del año Oye, ¿y te gusta así que hablen mucho o que no tanto? Pues, este, no, o sea, depende en qué contexto, o sea ¿Te gustan tímidas o agresivas? Pues, como que agresivas y como leonas en la cama Oye, algún, no sé, tu letra favorita es la K, no sé, no sé, no sé ¿O la L? La K o la L, este, más bien es la E, pero... La E Escorpión L, L, E Ah, tengo L, eh Muy bien, vestido Ok, eh, oye, este, ¿qué posición te gusta más? Eh, centro delantero ¿Por qué están, me están preguntando esas cosas tan raras, eh? Pues... Sí, como que... Es un challenge, acuérdate que estamos grabando un video Sí, pero este challenge está como que muy, muy, o sea, como que me estoy sintiendo un poco acosado, la verdad, tengo que decirlo ¿Pero entonces sí era tu color favorito el morado o el rosa? Ya me entendí El rojo, ahorita ¿Qué? ¿Está sudando? ¿Está transpirando? Ay... Sí, pero... Así te ve más sexy ¿Eh? ¿Vieron a Lesslie o a Karen? Oye, pero, ¿qué color al final dijo? ¿Morado? No, mamá, saltan otra vez, Karen, qué pedo No, ay, ¿qué no? Escuchaste bien, Karen, Karen dijo rosa Por el amor de Dios ¿Qué tranza? ¿Qué pasó, mi escorpión? ¿Cómo va? Pues aquí, ya ves Aquí, Armando Dijiste que te gustaban como rudas, ¿no? No, como tiernas y de cabello rosa, ¿no? Pues no sé, tienes que decidir Ya ¿Decidir de qué? Ya, decide ¿Pero qué tipo...? ¿De qué tengo que...? ¿A quién prefieres? ¿A la morada o a la rosa? No hay otro sabor Vamos a grabar escorpión en el volante y le inventamos la madre a todos los que veamos Eso, no, yo no hago eso Sí Sí, nos arraigamos Sí, nos arraigamos No, no ¿Por qué no? Pues no, abre el peluche en el estuche, ¿o qué? Sí Sí No, espérame, espérame, no digas esto, están tus hermanas delante delante Viejas, no, a ver Unos viejos No, tú no puedes ir No, por viejos Mira que te vayas por unos viejos No, no son promiscuas Sí, tú y yo nos quedamos viendo... Ay, ¿por qué me mandas a mí? Pues quieres ir por los viejos, ¿no? Ay, tú no puedes ir por los viejos Sí, tú no puedes ir por viejas Espéranse, ya, vamos a acomodar... Vamos a una fiesta, traemos aquí al chupé Ándale, nos armamos alquila Mejor nos quedamos a acomodar el departamento para que quede bonito Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no, ¿qué es eso? Ay, me van a tirar, espérate, ¿por qué no te esperas? Ay, ¿qué? No, no, pero pues aquí yo voy Oigan, no, oigan, yo no estoy saliendo Ah, ¿por qué no me dejan espacio? Ah, sí, ¿verdad? Porque soy la chiquita Ay, cállate No es cierto Oigan, se ven mal peleando Ya, estamos aquí Espérate, no El trasero está ahí ¿Qué está mostrando, eh? Hola, polinesios, ¿cómo están? Oigan, recuerden que la familia es lo más importante Cortes Ay, mira, pero en medio No, no es eso Si yo voy siempre en medio A ver, a ver Ya, oigan, escorpión ¿Qué? Ya, ¿qué crees? ¿Qué? ¡Es una broma! Espérame No juegues con eso, chico ¿Cómo que es una broma? ¿Una broma de qué? Pues mira, el punto de la broma es que nuestros suscriptores nos dijeron que teníamos que poner incómodo a la persona con la que estuviéramos y... Tú eras esa víctima, así que... Mira, la verdad, no nos gustas ¿Qué? Son sus bromitas O sea, me usaron para su pinche video ¿Qué? ¿Quién chingados se creen que son, cabrón? ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya a la chingada! Yo no le voy a estar prestando para este tipo de pendejadas ¡Órale! ¡Órale! Vámonos ¡Órale, piche plaza! ¡Órale! ¡Piche plaza! ¡Lárgate, piche posita! ¡Lárgate tú, piche... ¡Piche poni morado! ¡Órale! ¡Órale! ¡No funciona off elevado! ¡Esta! ¡Lárguense ahorita de mí, piche jaja! Oye, mira, con esa actitud nunca vas a encontrar un roomie, ¿eh? Pues no me importa, prefiero estar solo que mal acompañado. A ver, yo me siento usada. Todo el tiempo estuviste con cámaras y dices que ahora nosotros nos aprovechamos. Yo soy el famoso, ustedes nada más vienen a utilizarme para hacer que vamos. Pásame el material, ¿eh? Lárguense de mi pinche, orale. ¿Qué? Vámonos, regresa de mi pinche. Regresa de mi pinche. Oye, me espada que nadie le regalara. No, no te voy a regalar, vámonos. Atrás. Atrás, perdón, atrás. Oye, los legos, los legos. No, lárguense de mi casa. ¿Qué luna? Son del pinche, diablo. Ahí te dejamos el ruido. Lárguense. No, que se larguen, no muevan nada. Pues nada. Ya, vamos a terminarse tranquilos. Ahí está el uno para ti, juez. Pueblo uno. Ya nos vamos, tranquilos. Adiós, polinesios. ¿Quién se pone su celular a sí mismo? No pinches mames. Te es chingadora. Vámonos. ¿Por qué tú no lo tienes así? Lárguense. Nada más, vela. ¡Nos vemos, polinesios! ¡Nos vamos! Finche cáncer, cabra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video